Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te gusta como el ritmo a ti te atraca Boom shakalaka, boom shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo Con esa cinturita que me mata Boom shakalaka, boom shakalaka Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom shakalaka, boom shakalaka Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom shakalaka, boom shakalaka Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka Camilo Sube las manos que estaba y la pena empieza Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah, hasta que nos quemen la candela Hasta que se derrita la suela Lo que no te enseñan en la escuela Es el boom shakalaka, boom shakalaka Boom shakalaka, boom shakalaka Su NOR Shark Vean de no shoulder except here